Ellos estaban ya, le daban un golpe y golpe al señor, el señor de San Juan, que no lo matara, por favor, porque él lo hizo, porque salió con su camarita. De virtual hijo, virtual hijo que yo hice, tratando de defender a su papá, se logró escapar, se fue. ¿Sabes lo que hicieron los guardias? Agarraron a piedra, lo agarraron a piedra. El grupo que pasó por aquí enfrente iba con los escudos, dándoles a la carretera y con las peinillas, y el que los estaba dirigiendo les preguntó, ¿cuántas bajas tuvimos ayer? Cinco, gritó el pelotón, cinco, cinco, quiero que me busquen cinco, busquenme cinco, quiero cinco. De casualidad miro, hice así porque vi el fogón allí, exactamente, un guardia nacional me está disparando, me pegó en este brazo, aquí todo esto era quemado, pues el golpe me tumbó los lentes, aquí está la herida. Nos veníamos, nos asomamos por aquí, nos tiraban bombas por aquí, nos asomamos por allá, también tiraban bombas. Por aquí también, aquí lanzaron dos bombas las mismas, mira, ahí en el solar. Las colocaban debajo de la puerta, no podíamos respirar, en ese momento yo tomé a mis hijos, los dirigí hacia la ventana, les gritaba, por favor no me hagan daño, no me hagan daño, que aquí están mis hijos, que aquí están mis hijos. Cuando ellos nos están haciendo retroceder, yo paso por los fondos de las casas y me doy cuenta que en la ventana donde está durmiendo mi hijo ha caído exactamente en todo el frente una bomba lacrimonial. Un niño de tres años durmiendo, con ese gas, yo imagino que puede ser capaz hasta de oficiarlo, de matarlo. Le pedí por favor que me dejara sacar el nebulizador porque el niño iba ahogado con las bombas, me dijo que lo que cargaba yo ahí era una bomba, una pistola, no sé qué, yo dije que las revisara con un pan, no sé, el que amenazó y me dijo, métete a tu casa porque si no te mato, ¿qué pasa con los niños? Los niños están en la casa. Escucho los gritos de Natalí, Natalí Cubillán, que se ve encima hacia los guardias diciendo que sus hijos están allí, que están solos. Los detrás me gritaban y le gritaban a aquellos agarren, esto es una agregorpea, agárralo, agárralo. Aquellos me lanzan otra bomba, ya los hace y ahora sí ya no se puede amar. Cuando se me acercan, yo empiezo a gritarles que no, que no me den por los niños, ahí los abrazo y un serenito de la guardia. Empecé a gritar que no me golpeen, que no me golpeen y me agarra y me saca del grupo de guardia. A medida que vamos saliendo, me gritaban, maldito, te vamos a matar, te vamos a matar. Mi hijo menor me gritaba que no me soltaban. No me suena. Porque en ese momento yo no sabía lo que ellos habían pasado. Me enteré luego de lo que ellos habían vivido, que habían sido perseguidos por la guardia, que lo querían matar. Y bueno, también gracias a ese efectivo de la Guardia Nacional que tuvo compasión de mi esposo y de mis hijos y los ayudó a salir. Por aquí, por esta cerca, tuvimos que sacar a los niños el día de la arremetida de la Guardia Nacional, producto de que nuestro plan de estrategia que contemplaba movilizar a los niños hacia una casa del lugar donde estuvieran protegidos de la violencia, no se pudo cumplir ante la gran arremetida de la Guardia Nacional. Trajeron más de 500 guardias. Si no me quedó corta, más de 500 bombas. Esto era un campo nazi, esto era horrible ver correr más de 100 guardias por la calle de tu casa. Al extremo de llegar e insultar a las mujeres, ustedes lo que necesitan es el hombre. Aquí están estos guardias, nosotros sí somos hombres, nosotros sí somos estos. Y en unos casos hasta de mostrar los miembros. El día 25 de septiembre, los emerucos amanece cual campo de batalla, donde definitivamente el honor no había sido la divisa. Pasadas las 10 de la mañana, llegó la orden del tribunal para realizar el único desalojo previsto para ese día. Es decir, jurídicamente, no es sino hasta esa hora, hasta las 10 y 12 minutos de la mañana, en que estaban estos cuerpos legalmente facultados para hacerse presentes en el sitio donde el tribunal iba a practicar la medida de secuestro preventivo para prestar su colaboración. El expediente dice que es un secuestro preventivo, eso significa que yo, que los que estamos adentro no podemos salir. Y ellos me informaron que no era ningún secuestro, sino que era un desalojo. Nosotros reconocemos que no somos dueños de esta casa, ¿sí? Estamos conscientes que no somos dueños de esta casa. Ellos quieren aplicarnos una ley de inquilinato para tratar de desalojarnos a nosotros de esta vivienda, aplicándonos, creo que es el artículo 68, 69 de la ley de inquilinato, porque no hemos incumplimiento del alquiler. Pero no van a la misma ley de inquilinato, en el artículo 5, la cual dice que las viviendas adquiridas por relaciones laborales no se les puede aplicar dicha ley. Y nosotros tenemos esta vivienda, es por una relación laboral que tenemos con PDVSA, la cual ningún tribunal ha dictaminado que se ha roto. Resultaron ilegítimamente privadas de su libertad 26 personas. De estas 26 personas, logramos liberar a 21 personas, pero al día de hoy, 5 personas siguen ilegítimamente privadas de su libertad. Según consta en las actas de policiales que se levantaron, solo 7 no presentaron lesiones, es decir, que la gran mayoría fueron agredidas en los actos de detención. Esta población, por lo menos el valor o la parte, lo que se denomina el arquetipo seguridad, no lo tienen, el sentido de protección no lo tienen. Están viendo en la figura de autoridad, que representa el uniformado, una figura perniciosa de terror y de pánico. Aquí no solamente ellos están arrastrando con un problema de ansiedad. Acuérdense que, según la ley fraudiana, el hombre es producto de lo que fue de niños. Estos niños no sabemos cómo van a actuar en un momento de crisis, en un momento traumático a futuro. Así también los adultos están arrastrando una cantidad de trastornos. El trastorno más grave es la ansiedad. La ansiedad es una situación de miedo constante, una situación de zozobra que va a arrastrar a un problema grave que es la depresión. Eso lo que evidencia es que estuvimos en presencia de una actuación policial grotesca, absolutamente arbitraria, ilegal, inconstitucional y violatoria de los derechos humanos más fundamentales. Esa noche o esa madrugada vimos con preocupación cómo la Guardia Nacional atropella de manera criminal y de manera cobarde a familias inocentes que estaban en sus casas con sus hijos durmiendo. Yo creo que van a pasar muchísimos años para que la gente de los semelucos y toda la gente de la industria, de la verdadera industria petrolera, pueda olvidar lo que aquí ocurrió. Yo no quiero que la pesadilla que nosotros vivimos la vivan ni mis hijos, ni la vivan ninguno de los hijos de ningún trabajador venezolano, ni la vivan ninguno de las personas que viven, porque queremos una Venezuela de primera y queremos luchar para que Venezuela sea mejor. Ya esto no es casa, ya esto es país, ya esto no es un puesto de trabajo, ya esto es luchar por Venezuela y por consiguiente lo más preciado que tenemos, que son nuestros hijos. Todos debemos de mantener una resistencia pacífica, los que estamos viviendo en los campos petroleros, porque esta gente viene a la fuerza. Ya nosotros sabemos que jamás vamos a dejar que se nos pierda la democracia, jamás ni nunca. Dios le envía a los seres humanos lo que pueden soportar y nosotros estamos en una lucha por convicción. Y este régimen, si nos quiere callar, no lo va a lograr. El intento por desmantelar y someter a PDVSA no ha tenido tregua en el régimen de Hugo Chávez. De las amenazas iniciales, se ha pasado a acciones represivas y a la violación constante de los derechos humanos. Pero la expulsión de más de 22.000 empleados y el hostigamiento continuo, no ha sido suficiente para doblegar su voluntad. Los trabajadores de PDVSA en conflicto, saben que los venezolanos y la justicia internacional los apoyan, y que esta tragedia que están viviendo en carne propia, no les quitará nunca el valor de la razón.